La gente del Ministerio Público es que los artículos valiosos no se encuentran en esta bodega, se encuentran almacenados en las diferentes agencias del Ministerio Público en áreas especiales. Sería importante que se acerque y, bueno, pregunte qué tipo de seguimiento se le ha dado a su caso, ¿no? Porque a lo mejor ya ahí lo tienen almacenado, pero como no le ha dado un seguimiento, pues no lo ha podido ya recuperar. Sería bueno que se acerque. Bueno, sí, hablando de seguridad, va a estar Ana María Salazar, es la especialista en temas de seguridad y política internacional. La trae El Imparcial el próximo 30 de noviembre en el Salón de Veneto Expo Forum. No tenemos boletos de El Imparcial, ya volaron los de ayer. Es decir, tenemos ahí, nos mandaron también para regalar, o no los regalamos todos. Ah, regalamos la mitad nomás. Ah, bueno, no los estemos. A ver, vamos a pedirle diario a nuestros amigos de El Imparcial porque viene Ana María Salazar Esla, que es comentarista de Proyecto Puente y editorialista de El Imparcial también, para que usted vaya al Foro Sonora El Imparcial. El próximo 30 de noviembre viene también Julio César Chávez. Le estoy comentando así, dependiendo de los temas, para meternos en eso. Tiene que ir, el evento es de primera, en el Salón Veneto del Expo Forum de El Imparcial. Aquí Les Fuentes, buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días. ¿Cómo ves esta situación inédita? Bueno, no sé si tú, digo tú que tienes más años analizando a Sonora, ¿se había dado que la autoridad ponga a disposición de los ciudadanos lo robado? No, es la primera vez que yo observo una acción de esta naturaleza, y la pura imagen impacta por varios motivos. El primero, que las cosas hablan, y nos dicen mucho de dos puntos. Uno, la dimensión del daño. Esa es una fotografía del daño que se le ha ocasionado a todos aquellos que han sido víctimas de robo. Es una bodega llena de cosas, donde no están todas, faltan los de más valor. Entonces eso nos habla del daño real, no de los pesos que pueda costar, de las utilidades. Vemos desde cemento, bicicletas, motores de coolers, cosas que se utilizan todos los días en las casas. Y que no solamente el daño es que te lo robaron, que lo tengas que volver a comprar, que lo tengas que volver a funcionar, sino que además te genera una inseguridad porque en algunos casos tú te lo vuelven a robar. Y el segundo punto que tú puedes observar, y que creo que la gente debe tener muy, muy claro, es que por lo menos esta bodega nos muestra que el daño a la gente que menos ingresos tiene al mes, la gente de las colonias populares, es gravísimo. Quienes menos tienen, menos seguridad pueden tener. Y son víctimas cotidianas de robos. No embalde, y con esto no quiero acusar a nadie, pero la mercadotecnia es la mercadotecnia. Si analizas la distribución territorial de las casas de empeño, coinciden con las colonias populares y con los espacios que más utiliza la gente de esas colonias, que son el centro. Pero tú puedes ir a colonias de ingresos muy bajos y ahí están las casas de empeño. Y entonces esto te muestra cómo no es lo mismo quitarle una laptop a alguien que tiene un ingreso muy bueno que quitarle una tablet muy baratita a alguien que con muchísimos trabajos lo sacó en abonos. Esta es la verdadera fotografía del daño. Detrás de estos objetos hay gente enojada, gente dañada, gente que no pudo ir a trabajar, gente que tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar los 100, los 500, los 400 pesos. Entonces, caramba, hasta cemento. Imagínate, eso quiere decir que quien está construyendo le roban. Es muy... el análisis gráfico de lo que estamos viendo, de lo que simboliza. Es muy importante abordarlo porque es una fotografía del tamaño del golpe y de la naturaleza del golpe y de la víctima predilecta del golpe. Tienes toda la razón. Y el procedimiento para recuperación, porque exacto, la imagen habla, es contundente, me sigue sorprendiendo la fila de bicicletas, imagínate cuántos niños, no sé, Enrique, ¿cómo ves? Ahorita que mencionaba Aquiles eso de que es la gente más golpeada, la más dolida. Parece que el principio jurídico de proporcionalidad en la cuestión de la delincuencia lo tenemos al revés, que le roben más al que menos tienen. Entonces, esa gente que tiene su bicicleta, que la compró con muchos esfuerzos, no vemos ahí cosas demasiado ostentosas, digamos, pero lo que muestra es que el delito es muy democrático ahí, pero cargado a la gente que menos tiene. Y ahí estoy hablando de clase media hacia abajo, porque de clase media alta hacia arriba, pues tienes posibilidad de poner sistemas de seguridad, hasta poner un guardia, un velador. La gente común y corriente de las colonias, pues ella hace su esfuerzo por vivir, trabajar, etc. De ahí me brinco un poquito a la cuestión de las casas de empeño, que es otro tema igual. Están clavados en el sector medio y bajo de gente que menos ingresos tiene, que es desproporcionada la forma en que hasta el albañil empeña su herramienta, el plomero. O sea, es un problema socioeconómico muy serio. Obviamente partimos de esta delincuencia, de ese almacén que vemos ahí como una evidencia, como dice Aquiles, tremenda, grandísima. Y habrá que ver cuánto no llegó, cuánto no está ahí. Exacto. Cuánto no llegó. Aquiles, ¿qué procede? ¿Qué se hace en estos casos? Porque sí, digo, es inédito esto. Yo sí celebro la apertura de la autoridad, porque pues estaba esto, como dice, está empolvado. Algo se ha derechado a perder, algo ya no funciona. A ver, yo no, no creen que yo les pregunto a ustedes que debe de cambiar el protocolo, porque estamos ya frente a otras necesidades del mundo, de la sociedad. ¿Cómo es posible que lo robado pues se esté acumulando y acumulando por años? No, debe haber un protocolo. A ver, bueno, Aquiles, porque no hay uno. Mira, para bien y para mal este es un asunto de leyes. Entonces, de hace ocho meses para acá, si tú te fijas en las noticias, todos los días recuperan entre cinco y seis automóviles que fueron reportados como robados. Eso que habla de la dimensión, o sea, nada más multiplícale por todos los días. Entonces, es una cantidad, si metiéramos todos los carros a un estacionamiento, iban a desbordar, ahí están los carros yendo hacia las, más allá de las minitas. Pero, es muy difícil recuperar las cosas. Lo que nos está mostrando la bodega es que se recupera parte de lo robado, pero no regresa a su dueño. Exactamente. Y no regresa a su dueño porque, en efecto, casi nadie tiene facturas. Se necesita legislar y tener algún protocolo legal que facilite, que facilite demostrar la propiedad por otros medios, aunque sea una fotografía que identifique el objeto dentro de la casa. O sea, debe haber algún tipo de mecanismo de buena fe, porque las víctimas creo que a veces tienen mucho mejor fe que los labrones. Entonces, creo que... Y la gente se molesta mucho porque luego hay veces que saben dónde están sus cosas y no se las dan, porque no pueden demostrar que son suyas. Y eso es muy injusto porque finalmente el daño no es reparado. Creo que si ahorita estamos avanzando en un sistema penal que dice lo primordial es la reparación del daño, aquí tiene que haber también un avance que facilite la recuperación de lo que fue robado. Exactamente. Qué buen punto das, Saquiles. Legislar en la materia. ¿Por qué no? Porque si el nuevo sistema se encarga de defender los derechos humanos y de pensar en la víctima, no es posible que miles y miles de objetos estén... Pues algunos pudriéndose, algunos ya sin utilizar. Priscila, tú los viste. Enrique, ¿a quién les propone legislar para que se recupere y sea más rápido? ¿Qué propones tú? Claro, y quiero hacer un paréntesis porque hay otra bodega, y otra bodega que es revolvente, la de las casas de empeño. Esa bodega son cuatrocientas... Cincuenta en Hermosillo. En Hermosillo solamente, en Hermosillo está más de la mitad de todas las casas de empeño del estado de Sonora, de acuerdo a lo que dijo Profeco. Exacto. Pero ahí están entrando y saliendo los objetos, nunca se les regresan obviamente o mayormente al propietario, no se repara el daño. Es un robo hormiga que lo puedes estar reflejando allá. Hay una discrecionalidad terrible en quienes manejan las casas de empeño. Supuestamente te deben de pedir hasta alguna factura por bienes mayores a tres mil pesos, pero no sucede. Supuestamente deben de reportar en los primeros cinco días hábiles a la Procuraduría si hay alguna actividad sospechosa. Pero esa gran bodega que no está dentro de esas fotos que vimos y video, es mucho más grande, te aseguro. Y la impunidad es terrible porque la mayoría de la gente no denunciamos. Si vemos que la impunidad es arriba del 80% en ese tipo de robos, pues veamos y dimensionemos el tamaño de la impunidad y de la reparación del daño de ese tipo de objetos. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Y otra vez, insisto, lo más lastimoso, cargado a la clase media, media baja y baja. Entonces, para cerrar, Priscila, vamos con la audiencia. Para todos hablar, ¿qué les parece? Por ejemplo, nos mandan mensajes sobre el tema al respecto. Hola, Luis Alberto, buenos días. Vengo escuchando aquí de la bodega de evidencias. Pues, como bien dice, un audio que pusiste, es que no llevan un control. Sería muy fácil, así como dice tu compañero que tienes ahí en cabina, que lo que no se reclame, pues se done. Lo demás, bien, puedes subirlo a algún tipo de página, a alguna aplicación para que la gente pueda ver o consultar a través de alguna serie de esos equipos que le robaron y decir, ah, ahí lo tienen, pues lo reclamo nada más y que fluya el proceso y de una manera, pues la ciudadanía por lo menos sabe que ahí está o no lo han recuperado. Ese es mi comentario. Saludos. Gracias, póngame, ah, es Jorge Abel Bojorquez, porque aquí tenía su nombre. Usted me puede participar en Proyecto Puente Escucha. Abrimos también los mensajes de voz, así cortos, sustanciosos. Este fue de 30 segundos, de 30, 40 segundos. Usted puede participar y le puedo leer participar. Exacto, me gustó mucho esta participación. Exacto, como lo que dijiste, Enrique Zavala. Y yo propondría algo así como lo que es la página en Fraganti, pero al revés. La Procuraduría. Exactamente. Publica, miren, todo esto se han robado cada mes. Entonces, aquí está, ubicas tú tu bien aquí y ven y reclaman. Pero si, por ejemplo, pasan años, porque es la primera vez que yo escucho de una bodega de este tipo y nos dan a conocer eso, si yo supiera, iría a reclamar. Entonces, yo propongo ese infraganti al revés, que lo publique la Procuraduría y que lo haga no cada año, sino que lo haga cada mes. Y también que pueda reflejar cifras de decir, tantos se robaron, tantas bicicletas cayeron, etc. Y que hay un proceso de donación, que pongo un término de decir, te doy 60 días, no sé, 30 días, el periodo que sea, pero que sea perentorio. Y que si no, se donen al DIF, se donen a la gente de bajos recursos o se les dé un uso, porque ahí se están deteriorando. A ver, sigue participando la gente. Buenos días, Alberto. Buen día al pub. A ver, ah, bueno, está, lo han de estar grabando, entiendo que de repente. A estas alturas estoy tan desconfiada que me imagino que los artículos de valor, joyas, aparatos electrónicos, como televisiones y computadores, se los reparten entre policías y funcionarios. A mí me extraña que el padrecismo no haya hecho un tiang hispanista en favor de ellos para reclamar. Deben ser, no, pues eran depredadores esos, esos imanes. Hasta una lavadora con ropa, dice, sí, pero algo importante es el eslabón de complicidad de las casas de empeño para lavar el origen de los robados. Exactamente. Ah, mi estimado, pases para el foro. A ver, y el dinero de los recuperados, ¿dónde los resguardan o no se recupera? ¿Dónde está el dinero? El dinero también cuestioné qué sucede con este, pues con tanto dinero que seguramente se roban y debe haber algunas detenciones. Entonces, según lo que me comentan, existe una cuenta bancaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se encuentra guardado ese dinero. Bien, me siguen llegando a anuncias. Propongo que las bicicletas robadas las regalen a los niños de bajos recursos. Oye, de veras, pon otra vez la hilera de bicicletas. Es muchísima bicicleta que hay. Y coincide, Luis Alberto, que tiene mucha similitud todo lo que hay en este almacén con las casas de empeño. Es exactamente lo que uno puede encontrar en una casa de empeño. Herramientas de trabajo, bicicletas, artículos electrónicos. Justamente lo que se vende en las casas de empeño está aquí. Exactamente. Aquí les para cerrar, porque tengo muchos, voy a seguir escuchando a la audiencia. Bueno, ustedes, no sé, hay mucho, mucha... A ver, Javier Aguayo, nos siguen mandando me gusta para que vea al ciudadano. ¿Cómo se escucha? Mira, Alberto, vengo escuchando tu programa, también en los patios, en los corralones de la policía municipal, allá en los corralones que están en la minita. Está lleno de bicicletas. En la PEI también hay bodegas de bicicletas. Sería bueno que se hiciera algo ahí también. Gracias, la gente participando a través de 6622211136. Exacto, a ver esto, que se destape la cloaca. No puede ser que se destape. Hay tanta gente necesitada y ahí casi pues les hacen una fiesta ahí dentro, no sé. Sí, está aprovechando que ya viene diciembre, pues que hagan una especie de Santa Claus por carta a la Procuraduría y empiece a deshacerse de eso. Que además les ocupa espacios, se están deteriorando, etcétera, y van a hacer una buena labor. Tienes razón, muy buena idea, la verdad. A ver, que la gente, a ver, ¿qué es, por ejemplo, así se escucha Proyecto Puente? Buenos días, Luis Alberto. En una ocasión me tocó ver a un secretario de acuerdo con una esclava de oro. Piensa mal y acertarás. A ver, me encanta. El auditorio estamos haciendo también, rompiendo formatos y escuchándolos por mensaje de voz. Buenos días, Luis Alberto. Sería interesante una auditoría a las casas de empeño para ver qué han vendido y si eso que vendieron. Este, había algún sustento legal que amparara la procedencia de que fuera, que no fuera robado, pues. Gracias, saludos. Excelentes propuestas el auditorio. Bueno, Aquiles, porque sigues ahí y sigo contigo. A ver. Sí, mira, nada más un detalle. Todo lo que está diciendo Enrique, lo que ha dicho la gente, es correcto. Y fíjate cómo genera participación. Creo que el hecho de que hayan dado a conocer esta información marca un camino de lo que debe hacer la autoridad, que es la transparencia, que es el compartir los datos. Y los datos compartidos generan propuestas y generan ideas correctas y generan un poquito más de justicia. Ese es el camino. Bueno, no podemos renunciar a ese camino, que es el de la transparencia. Eso es lo que puedo decir, porque de lo otro, la gente tiene mucho mejores cosas que decir, porque lo ha vivido. ¿Y quién no ha vivido que le roben algo? ¿Y quién no ha vivido que se sienta mal atendido por una autoridad? Muy bien, te agradezco mucho. Enrique, ¿algo más? Yo otra vez vuelvo a decir, no requerimos más leyes generalmente, sino aplicar bien las que ya existen. Habrá algunas que tienen lagunas, por ejemplo, las casas de empeño. Obliga a las casas de empeño a reportar los primeros cinco días actividad sospechosa o lo que hicieron a la Procuraduría. Pero qué tal si lo vendo en los primeros cinco días que tuvo el bien, ya caminó ese bien, ya cambió de propietario y quedó omiso lo que pasó. Hay una gran discrecionalidad en las casas de empeño. Obviamente es un gran negocio y algo se tendrá que hacer porque el crecimiento explosivo de las casas de cambio nos dice que es un gran negocio y que ahí está. Que hubo un tiempo que ni siquiera esa ley actual, muy leve, muy ligera que existe, sigue adelante. Volvemos. Nuevo Sky HD que tiene para ti la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Mexicana y muchos torneos más. Libera hoy tu grito a través de Fútbol Total con el nuevo Sky HD. Contrata ya el nuevo Sky HD y ahorrarás 200 pesos en tus dos primeras mensualidades y seis meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Suscríbete desde cero pesos en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. El chile atole es un derivado del atole, elaborado a base de maíz, pero que ha variado a lo largo del tiempo con una gama de olores y sabores tradicionales de México. El chile atole es una bebida espesa de sabor salado en lugar de dulce como el atole tradicional e incluye chile, epazote, granos de elote y algunas otras especias. En la actualidad es una bebida que forma parte del paisaje cultural de todos los mexicanos y es una manera de variar una dieta hecha casi exclusivamente de maíz y particular en México. Así sabe México Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio y mi mamá dice que esos datos son privados y no se los de cualquiera. ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños. Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños del INAI. Yo también quiero participar. ¿Entro a la página www.inai.org.mx y busco las bases? ¡Sí! El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI y el Sistema Nacional de Transparencia te invitan. La evaluación del desempeño docente es un beneficio para todos. Nos ayuda a identificar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad para que cada maestro de Sonora se convierta en el mejor, tenga mayor certeza laboral, incentivos salariales y oportunidades de desarrollo. Mientras que nuestros hijos reciben una educación de excelencia y se preparan para un mejor futuro. Sonora, unidos logramos más. Secretaría de Educación y Cultura Está llamando a Santa S.A. de C.B. Su queja es importante, pero por el momento todos nuestros operadores están ocupados. ¿Cansado de los regalos de siempre? Regálate una Lincoln MKC y disfruta de los 24 meses sin intereses que Lincoln Christmas Fest tiene para ti. Consulta términos y condiciones en Lincoln.mx al 30 de noviembre de 2016. Contrata el plan Telcel Max Sin Límite 5000, que incluye llamadas y mensajes sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Además, WhatsApp incluido en estos países. También Facebook y Twitter en México y 5000 megas para navegar. Todo esto por solo 499 al mes. Y por promoción, llévate la suscripción gratis a Claro Video. Telcel, la mejor red. Y solo con Megacable tienes la cobertura completa disponible en HD y en todos tus dispositivos. Contrata TV más Internet por 389 pesos al mes con dos meses de telefonía ilimitada en Megacable. 690-0000, tarifa promocional. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central. Hola, ¿a qué hora lo inauguran? No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí. Pero vivo aquí hace años. Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola, vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. No te quedes fuera. Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE. Continúa la información. Proyecto Puente. 8 de la mañana con 47 minutos. El procurador escuchando. Y yo le agradezco mucho, la verdad, porque esto se trata también de sensibilidad de la autoridad. Si la autoridad no se cierra y ve como ataque y todo, el procurador aquí lo cuestionamos, dio a conocer y logramos sensibilizarlo en el sentido de que, oye, pues, ¿qué está haciendo con eso robado? Claro. Y dice el procurador, buenos días, muy valiosas todas las sugerencias de tus colaboradores y de tu auditorio. Tengan la seguridad, nos manda decir Rodolfo Montesioca, de que las tomaremos en cuenta y las viables jurídicamente las pondremos en práctica. Excelente. Me parece excelente, en verdad, esto porque va a ser el ciudadano el que va a ganar y ojalá que se done, pero no se puede echar a perder miles y miles de artículos ahí que hemos descubierto. Yo al procurador lo vi muy abierto en ese sentido, hasta dar a conocer la información. Volviendo a las casas de empeño, me preocupan dos cosas, el robo hormiga y la impunidad hormiga ahí también, porque no hay identificación, no te piden factura a menos que sea mayor de tres mil pesos, pero hay una serie de lagunas legales que no te garantizan que eso suceda. Y por otro lado, el gran negocio de lo que es el cobro de intereses, que tampoco está regulado, es una anarquía en todos ellos, que de repente te pueden cobrar un 10 hasta diario, en algún caso, y que tampoco está regulado. Entonces, son dos efectos que ahí tenemos que cuidar, esa cuestión pegada a la delincuencia y a la impunidad, y la cuestión también de la operación leonina, que tienen muchas casas de empeño. Perfecto, muchas gracias Enrique, y bueno, va por lo pronto, ojalá la Procuraduría, si la gente, y quisiera que quedara más claro cómo la gente pudiera ir a reclamar, porque la Procuraduría, me imagino el siguiente paso es, de alguna manera, subir a internet esto, o no sé, Priscila, para cerrar ya para el auditorio. Así es Luis Alberto, vamos a darle bastante seguimiento a este tema, porque realmente lo vale. Mucho nombre, esto habla de muchos, de historias mucho. Y también me gustaría hacer un llamado a algún radio escucha, que haya encontrado sus artículos robados, él mismo, a lo mejor una casa de empeño, me encantaría entrevistarlo, que se acerquen, manden mensaje, porque realmente este tipo de historias son las que estamos buscando, y hace falta documentar. Sin duda, y muchas, me siguen llegando muchos, muchos mensajes en Verdad Twin Press. Voy a, a partir de este día, voy a decretar la hora de, en cada hora de análisis vamos a mandar los mensajes de voz, porque ha sido todo un éxito, ¿eh? Buenos días, Luis Alberto. Oye, ¿cómo crees tú que una casa de empeño va a reportar lo que ellos creen que es robado? Si ese artículo ellos los compran por 20 pesos, por decir algo, y lo venden en 200. Es ilógico, ¿no? Pensar que ellos mismos van a ir a reportar algo así, siendo que la ganancia para ellos es bastante jugosa, ¿no? Es como pensar y creer que un político va a ir a autodenunciarse. Nunca va a pasar eso. Es mi punto de vista, ¿no? Gracias, buen día. Póngame su nombre nomás, excedente los mensajes de voz. Buen día, Luis Alberto. Y la pregunta es, las pantallonas, los autoestéreos, buenos, ¿no? De buena calidad, las joyas, el dinero que nos roban, ¿ese dónde lo tienen guardado? Porque ahí no se ven las bodegas, esas, ¿no? Es lo que decíamos, Priscila. Me comentan en la Procuraduría General de Justicia del Estado que los artículos, los artículos realmente de valor, como joyas, pantallas, celulares y dinero, se encuentran en bodegas especiales en cada agencia del Ministerio Público, según el sector, donde haya sido recuperado o se haya llevado a cabo la detención del delincuente. Muy bien. Entonces, insisto, usted, voy a partir de hoy, porque hemos roto otro esquema de producción periodística y vamos a empezar a escuchar más mensajes así cortos del auditorio. Bueno, de hecho, nos mandan, pero a veces hoy nos mandaron demasiados. Y tengo muchos más aquí, pero créanme, son tantos comentarios que tenemos y todavía asuntos pendientes del noticiero que los tenemos que desfogar, porque es por Twitter, por Facebook, por todas partes, ¿no? Así se escucha, por ejemplo. Buen día. Yo diría, Luis Alberto, que deberían de pedir las facturas a la gente que va a empeñar. Yo creo que sería una de las mejores maneras de regular también a las casas de empeño, sí. No sé, veo eso. Sí, y sobre todo que haya también un seguimiento amplio al respecto, ¿no? Que abran las puertas de donde está lo realmente valioso, como ellos dicen, también, ¿no? O sea, de los joyas y todo eso, ¿no? Sí, digo, esto tiene que ser un antes y un después. Aprovechando la apertura de la autoridad, yo creo que la autoridad debe de cambiar esa política de recuperación porque no puede estarse, de alguna manera, nomás recuperando y que se echa a perder todo. Buenos días, Alberto. Pues estoy escuchando el tema, un tema muy importante, fíjate. Y sería bueno que la Procuraduría, el gobierno, trabajara en contra de las casas de empeño, sí, a reportar eso, porque es una forma de combatir la delincuencia organizada. El que un establecimiento esté dentro de una economía formal disfrazada a las casas de empeño. Con eso se iba a combatir a la delincuencia, porque ya no iban a ir a empeñar las cosas robadas.